...un hecho histórico este 4 de julio, donde nos confirmaban que AFA había aceptado la postulación de Vía del Fútbol Club para ser un equipo más de la provincia de Entre Ríos que integre el torneo argentino B. Así que una gran satisfacción, una alegría de todo el grupo de trabajo, de colaboradores, que son muchísimos, hay cantidad de gente que por ahí no aparece, que no se los ve dentro de las reuniones, pero son los que colaboran domingo a domingo para que esta institución creje, por supuesto que colabora con el fútbol, que es lo que nos desvive día a día, la pasión que tenemos todos por el fútbol. Así que gracias a todos también que... Este logro es un logro de toda la institución. Nosotros habíamos traído al presidente, anteriormente yo me decía, estaban en la duda ahí, todo esto, recordemos, se manejaba ya con un comentario y una aseguración casi del 90%, faltaba ese 10%, que por ahí tenía que aparecer un poco lo que es importante, que es el apoyo económico. Si no aparece el apoyo económico, me parece que se complicaba. Pero igualmente, lo que vos decís, que tanto como ese grupo de personas que está trabajando, y que gente que no se conoce, que no quiere demostrarse, pero que apoya a la institución que trabaja, ha logrado que Biale esté con la invitación de AFA en un torneo argentino B, algo importantísimo para la Liga. Sí, o sea, no solo para la institución, sino para la Liga, porque también hay como un premio estos 60 años de trayectoria de la Liga para una campaña, que AFA, bueno, haya reconocido un equipo para que integre el torneo argentino B. Así que es también un logro de la Liga, más allá de la parte deportiva, que el club tuvo una muy buena participación en el torneo del interior, donde llegó a la final. Y yo siempre digo, no la perdimos la final, para nosotros la final nos la quitaron. Pero bueno, gracias a la gran participación deportiva, fue que también AFA vio todo eso, el gran número público que acompañó durante todos los partidos, tanto local como visitante. Bueno, son cantidad de cosas que fueron sumando para que vean que realmente esta institución está para participar dentro del torneo argentino B.